¡Aplausos! Y es que la gente que ni va Ya no siento nada más Todo bien, nada más Mejor de lo que puedas pensar Me quedé queriendo sola Pero ahora me quiero más Todo bien, nada más Mejor de lo que puedas esperar Que todo va viento en popa Y para ti ya no queda lugar Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Y ya no tengo tu olor en mi cama Y es que ya las sábanas no hablan de ti De los otros que por la mañana Me muerde con ganas me hace sentir Si tú quieres regresar Sorry, ya no marcha atrás Y es que la gente que ni va Ya no siento nada más Todo bien, nada más Mejor de lo que puedas pensar Me quedé queriendo sola Pero ahora me quiero más Todo bien, nada más Todo bien, nada más Todo bien, nada más Que todo va bien Que no me como más el coco Que vuelto a nacer Y que me importa más el poco Que no pudo ser Que lo tuyo es cosa de loco No hay nada que hacer No pienso volver Me quedé queriendo sola Pero ahora me quiero más Todo bien, nada más Mejor de lo que puedas esperar Yo todo va bien Yo todo va bien, no importa Que pasilla no queda lugar Es todo bien 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 Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!